No Antonio Manoel, espérate que acabe, primero vamos a vaciar las cajas, venga, cógete una y la vacia. Y después vemos lo que hacen ellos. Esto tiene su técnica, eh. Esto tiene su técnica. Paco, primero tiramos toda la uva y después al final vamos y reestendemos. Cuando se... Bueno, ahora Juan, espera Adolfo, espera, que vamos Juan. Cuanto mejor me han visto se descienda, luego menos hay que mover. Así es que vamos a ver si uno cierta o lo acabo de liar. Uy, al cero. Hay que hacerlo todo. Eso es muy extendido, Juan. Sí. Claro, está dejando mucho espacio, hay que dejarla... Ahí. Ahí. Eso es la primera vez. Ahí. Eso es lo que he podido. Eso es lo que he podido. Bien. Eso es lo que he podido. Eso es lo que soy que se hace, y ya te quedo. Gracias.